Desarticulada una red dedicada a la explotación laboral de ciudadanos residentes en España. En total, 12 personas han sido detenidas entre España y Bélgica. La red ofrecía contratos de trabajo en Alemania, Bélgica y Holanda. Y una vez allí, las personas captadas vivían hacinadas trabajando en la construcción y sin percibir sueldo alguno. La operación se ha llevado a cabo por la Guardia Civil, la Europol y la Policía Federal Belga. En total, se han realizado más de 23 registros. ¡Gracias!